Dale, dale. Así suena compadre en NCDN, el día de los padres. Aquí para ustedes estamos los padres de NCDN. Ha llegado el día de nuestra celebración. Los padres más sabrosos de la televisión. Hacemos que el tiempo sea más divertido. Nada que ver con noticias, esto es alegre y atrevido. ¿Qué sabe de noticias? Los padres que la cuentan. Le trae amor y disciplina, esto es 50-50. Aquí convergen diversión e información. Y ahora también pegaremos la canción. Con las seis de la mañana. Levántese compadre. Hoy celebramos juntos el día de los padres. Pero estáis llévere. El día 12 de abril.